Y muy bien amigos míos, sean todos super pero que super bienvenidos a este juego misterioso de Granny La nueva actualización ha aparecido junto con el poder de Degoboom El día de hoy todo el mundo viene para ver a esta anciana, ya la pueden ver que carajos con la anciana O sea en serio miren lo que le hicieron, completamente nueva amigos Pero aún así quiero que dejes mínimo 10.000 likes Ya que vamos a estar subiendo esta actualización muchísimo esta semana Porque hay muchos misterios, nuevos finales, nuevas cosas y objetos y personajes también Así que yo necesito esos likes Si no dejas ese like va a venir esta anciana y te va a matar en la noche loco Te va a comer esta anciana vivo men Así que deja tu like ahora y vamos a darle a play Miren oh ahora hay un nuevo escenario ¿no? En la parte de elección Bueno ¿qué le pasó en el brazo a la anciana? Un brazo más grande que el otro Y vamos a darle a la versión like Miren esta es la misma escena del inicio Todo es normal aquí pero aparecería creo que la misma vieja ¿no? No aparece la otra granny de todos los tiempos Pero atentos que si sale, también sale esa vieja What the fuck? ¿Dónde está la anciana? Chicos nooo Che me da con el cuchillo men o con la espalda No sé realmente que clase de arma tiene esta anciana Pero pues me ha atrapado Y bueno amigos esto era mucho más terrorífico que el granny normal Recuerdenlo miren está todo muy oscuro Uy ahí tenemos la linterna amigos Hay un martillo ahora Pero de que me sirve este martillo Espérate lo puedo agarrar o no Ah ok si lo podemos agarrar pero no lo puedo tomar de la misma forma Recuerden que aquí tomar los objetos es Ah que pasó Ahí viene ya la anciana tan rápido Y esa luz no estaba antes Chicos que acaba de suceder Ay no Y esta En serio estas luces raras que pusieron Que extraño Amiga mía ¿Dónde estás? Voy a bajar voy a bajar Voy a bajar porque creo que la vieja había subido Vamos a ver si podemos encontrar alguna Ah no ahí viene la vieja No chicos viene muy rápido Mira la velocidad de luz Hay que correr chicos Hay que correr y escapar Atentos porque aparece una mano ahí Ay no chicos No sé La vieja creo que quedó atrás Porque aparece una Oh Compañero Que acabo Lo acaban de ver Es una nueva habitación Una nueva habitación Ay no ahí está la vieja Ay no loco Estoy muerto A ver como le hago para escapar Con el elevador Oh lo pasé Y esta rata Que hace una rata aquí Con pata Con pata Con pata Una rata con pata Claro que sí amigo Compita iba a decir ¿Qué le pasó a la rata y a la vieja men? No me atrapó De verdad yo pensé que me iba a atrapar Pero bueno Ese Esta nueva habitación ¿Puedo entrar o no? A ver podemos Ah sí miren acabo de pasar Y la puerta Bueno se cerró Perfecto Se cerró la ventana Estamos en otra habitación Nueva Completamente remasterizada Pero chicos ¿Cómo le pusieron esto? Y si pusieron esta habitación Pues debería haber alguno Ah miren aquí hay un objeto Aquí tenemos este objeto Lo vamos a agarrar Esto me puede servir Para abrir la puerta Del final Es como una llave Amigos míos Y estos Uy se caen los recuadros Se caen todos los recuadros No habrá alguna cosa Detrás de los recuadros Un mensaje oculto Pues nada chicos Vamos a abrir esto Y traspasamos la ventana A ver si es que podemos Ah miren Hay otra llave ¿Qué es esta llave? ¿Cómo se llama chicos? A ver Atrapeo Cuidado que puede venir la vieja ¿Cómo se llama esta llave? Yard Key ¿De qué sirve la Yard Key? No tengo ni idea Pero vamos a intentar descubrir Todos los esterex Y todas las nuevas cosas Que hayan puesto En este juego Ah no 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 sé si esa A ver espérate Vamos a intentar dar la vuelta por acá Esa llave Creo que es para abrir un cofre No estoy seguro Si esta llave era para eso Puro que todas las llaves Pero esta es la llave Yard Que nunca la había visto Yard Key A lo mejor es para entrar por acá ¿O por dónde? Vamos a verlo compita Miren Entramos a este lugar de siempre Pero aquí no sé si había otra habitación Ay chicos Estoy bien confundido Espérate Vamos a revisar Puede ser No esta habitación está Cerrada Esta habitación también Creo que es por aquí arriba Amigos míos Ay no Lo más probable es que venga la vieja Lo más probable es que venga la vieja Loquillos Ay no sé ¿Dónde está la Siana? ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡The fuck! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Ujale! Se me había apagado la luz Uy chicos Que desesperé Porque me dio mucho miedo eso No sé dónde está Ah está aquí abajo la vieja ¿La pueden ver? Está ahí abajo Pero creo que se quedó bugueada Y miren Aquí está el nuevo cofre Que en teoría No sé si la llave servirá para esto chicos Pero quiero que dejen su like Para descubrir ¿Qué hay en este cofre maquiavélico? Cuidado con la vieja Que puede llegar A por nosotros A ver si es que funciona esto Esto está Ah ok Necesito una llave Dice que necesitamos una llave Pero no estoy seguro A lo mejor esta misma llave Debe de servir O este otro objeto Bueno vamos a ver Si podemos utilizarlo todo compitas Esto igual Ahí está Ok Utilizamos la llave Lo abrimos Necesito es una llave ¿Cómo que necesito una llave? Pero si ya A ver A lo mejor esto Esto puede ser Esto se Ahí está Si era el otro objeto La llave esa No tengo idea para que era Pero bueno compitas Lo abrimos Y había ¿Qué onda? ¿Quién es esta persona? Es el tipo de Slendrina ¿Se acuerdan? Y mira ya aparece Slendrina Con el men Ahí está compañeros Pero que raro que se ve El tipo aquí Con mejores gráficos Y remasterizados No irá a despertar El compañero No se cerró A ver por qué Lo había cerrado chicos A lo mejor si sacamos el final Luego de abrir Este cofre O a lo mejor Dentro hay alguna llave chicos No creo que no En el juego de Slendrina Creo que había una llave Aquí dentro Pero bueno No pudimos hacer Mucho más Yo creo que Bueno aquí tampoco No hay un pasadizo secreto Esto tiene que servir Para que en el final Aparezca este tipo O algo así O sea porque están poniendo Todos los personajes Ahora en las actualizaciones Ni idea chicos Y la vieja se ha quedado Ahí bugueada O la anciana No va a venir a por mí Y se quedó con la rata La vieja se ha quedado Con la rata aquí ¿Qué carajos? Bueno compañeros No sé qué acaba de suceder Pero vamos a jalar Esta palanca Y aquí debería estar No espérate No funcionó ¿Cómo que ya no funciona esto? Ya tiré la palanca ¿no? A ver Tiramos la palanca No funciona ya la palanca La tiré una vez La tiré una vez Y no No se mueve El estante Para ver A la vieja Que está detrás No funciona ya Ahora Lo han actualizado Y ya no funciona chicos También ya no está La otra llave Que siempre estaba aquí chicos Han cambiado los objetos Tampoco están los botiquines Ni ¡Ah no! No 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 Me atrapó la vieja ¿De dónde salió? Si se había quedado bulliada No puede ser Apareció detrás Justo estaba revisando Si estaba la otra llave Para poder avanzar Y me ha cagado la vieja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Hay un nuevo final también ¿Cómo que hay un nuevo final? Me acaba de atraparla En serio Me va a lanzar desde acá ¿Qué dices? Pero esta vieja Esta vieja En serio Chicos No puede ser Creo que Granny Cuando era un poco más joven Compañero Este gran gran Y mi joven ¡Ah! Me ha lanzado chicos ¡Re muerto! Hemos caído Desde el más allá ¡Oh my gosh! O sea Ya no te dan más opciones Nada más A la primera muerte Adiós Nada más una noche Así como así ¡Ah miren compañeros! Este es el nuevo objeto ¿no? ¿Puedo tomar esta trampa? ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago para interacto? ¿Cómo tomo la trampa men? ¿Qué dices? ¿Escuchan eso? La trampa esta Parece que suena Y como que congela O algo Pero ¿Cómo tengo que hacer Para utilizar esto? ¡Ah! Ok ya lo entiendo Esto hay que ponerlo Por acá miren Si se lo ponemos acá Le dejamos la trampa A la vieja chicos A ver Pongámosle la trampa A la anciana ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde estás vieja? Ven aquí por favor Anciana Que le quiero poner la trampa Compadres A ver vamos No sé si yo me puedo congelar Con esta trampa Pero chicos Vamos a ver A la nueva vieja Congelada La compita Granny ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Granny? Hola amiga No viene Justo ahora que quiero A la vieja No aparece Pero que de verdad ¿Cómo es posible Que haya desaparecido La anciana? Ok Ahí viene la vieja Vamos a descubrir Si realmente Esta vieja también Se puede congelar Como la Granny normal A ver Venga señora Venga Le tengo algo Muy ricolino Que mostrar Venga señora ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Vamos a ver Chicos A ver si cae En mi trampa Ven aquí vieja Ven aquí Viene directamente La trampa Vamos a ver Cómo cae Oh Si se ha congelado Compita What the fuck Pero que dices La podemos empujar ahora Señora Señora No la puedo empujar Espérate Vamos a tirar Esta trampa Por acá Vamos a empujarla Ahora sí La empujamos Para que se rompa Chicos Para que se rompa Esta vieja Bueno se ha quedado Ahí nada más Por cuánto tiempo Se quedará congelada Ahí Pero se ve muy épico Como se congela Uy me da miedo Ya siento que se va A descongelar En cualquier momento Y lo que Ahí a ver Yo no me puedo Congelar A ver si me quedo quieto No yo no me congelo Al parecer No yo puedo seguir Con vida Dego es Anticongelación Aquí tenemos la llave Entonces de la nueva tumba Que creo que no nos sirve de mucho Pero es la única llave Que hemos podido encontrar Porque esto no se puede abrir Y donde ¿Dónde está la otra llave men? Miren aquí en el microondas Se supone que debería estar La otra llave Pero ya no está Uy chicos Necesitamos descubrir entonces Todos los misterios De este gran juego De la vida Lo único que sé Que tenemos es el martillo ¿No? Que el martillo está por acá Entonces con este martillo Vamos a romper Y tirar Las maderitas Del tercer piso Y la vieja No sé si se quedó Congelada por siempre chicos A lo mejor se quedó Congelada por siempre Pero miren Vamos a sacar Estas maderitas Las sacamos ahora Ya Perfecto Y ahora no sé A ver Aquí tiene que haber Alguna llave Tampoco no hay nada Pero es que ¿Cómo es posible Que no hay ninguna llave? Voy a agarrar el martillo Bueno el martillo No sé de qué me sirve Pero esto se rompe ¿No? Entonces debería Yo Poner estas Planks Por acá Supongo chicos A ver Espérate Es que esto se debería romper Ay no No pero es que viene la vieja Ah Se ha descongelado Locos Pero cómo le hago esta puerta Está sellada men Ay no sé qué hacer chicos Voy a correr al loco Voy a correr al loco Vámonos No Ah Me he caído No Estoy sangrando chicos ¿Qué me pasó? Dego el estupidote Se ha lanzado A lo loco Pero no tengo nada De curativos Es que no hay curativos ahora Y no sé cómo puedo salir chicos Es que se los juro Que no había nada No hay más objetos Espérate Por aquí puedo Pasar al menos Ah No Sí o no Sí por aquí No pero es que aquí no hay nada Compadres No Y me quedé lleno de sangre O sea Un golpe más Y me muero No chicos Bueno yo creo que Lo vamos a tener que dejar hasta aquí chicos Porque de verdad Por ahora no sé todos los misterios que hay Dejemos que nos atrape la vieja Y a ver si es que hay otro final O va a ser el mismo final No lo sé Me acaban de atrapar Bueno yo estoy en el piso todavía Me está Me está pateando la anciana Pero por qué me pateas Granny ¿Qué está sucediendo? Bueno chicos Ahí me ha pateado Y no Es el mismo final O sea Todo el rato Cada vez que mueres Te empuja así Nada más Con una noche O sea Aquí no hay más oportunidades Este es el Granny Pero Hardcore Este es el Granny Con dificultad máxima chicos Y bueno La vieja como que Nada más tiene la cara así No tiene facciones O sea No mueve los ojos Ni nada Ahí está Ahí te golpea En cámara lenta Bueno Que cagado Que cagado final chicos Pero hay buenos misterios Así que quiero que dejen Un buen like mínimo De un mil likes Para más Granny En este canal de Degoboom Y nos vemos chicos En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video